Sí, estoy viendo... ¿En ese caso cómo harías con las películas? Me decís que tenés cinco. Tengo cinco películas, sí. Ahí vería. Se acomoda. ¿Y de esas cinco películas quiénes son los directores que te han llamado? ¿Y cuál es la que más te atrae? La verdad que todas. Todas me gustan. La primera es de Fabio, que es el mantel de Ule, donde está Graciela Borges como... Bueno, yo soy... Somos los dos protagonistas. En ninguna bailo. Hay una sola que bailo, pero es un sueño. Después la segunda es Vampiro a mi pesar, que es de Grupo Telefe, que yo soy el vampiro. Es la historia de un vampiro que hereda el título, no es que chupa sangre, hereda el título. Que no quiere el título de vampiro, bueno. La tercera es Señales, que es de un director de Tres Lomas, que se llama Rossi. Es su primera película y es un policial. Son cuatro protagonistas y soy uno de los protagonistas. La cuarta es... Se llama Luna de Miel, que es una película que somos tres protagonistas. Yo soy el tercero en Discordia y soy el ciego. Se ha bien variado. Claro, tengo que hacer de ciego. Y bueno, y ahí hay un triángulo... O sea, el marido sale con la hermana... Un triángulo moroso. Claro, y ella entonces sale conmigo y ella me pregunta... Ah, esa es la más divertida. Es la más divertida. Y ahí me preguntan... Y ahí me preguntan qué hubiese sido yo, qué hubiese querido ser, si no hubiese quedado ciego. Y digo, bailarín. Entonces, ella me sueña bailando. Es la única que baila. Bueno, tenés variada. Sí. Y bueno, hazelas a todas. Sí, sí, voy a tratar. Lo voy a tratar porque la verdad que es algo que me gusta, es algo que también quiero hacer porque quizás quiero dedicarme a eso también. Hernán, ¿cómo es el espectáculo que traes a Córdoba? Le reitero que han tenido que agregar una función el sábado, ¿no? Sí. Esto quiere decir que vayan rápido a comprar la entrada. Sí, sí. Mirá, es con el grupo de Pies Desnudos, con la dirección de Laura Robata. Voy a estar bailando con este grupo de bailarinas y con Cecilia Figaredo. La música es muy variada. Hay una primera parte que es contemporánea. Y nosotros le ponemos con Cecilia la parte clásica y neoclásica a esto. Y la segunda son músicas de tango que también nosotros le ponemos la música, lo clásico y lo neoclásico del movimiento. La verdad que cuando creamos, en realidad, este espectáculo está creado para Córdoba. Maximiliano Pita, que es el productor, me pidió si podíamos hacer un espectáculo nuevo, porque yo había venido con Amores Cautivos, con Pasión Tango. Y me preguntó si podíamos hacer otro espectáculo. Y dije, sí, 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 voy a ir con... Y armaron este. Y armamos este Amores Cautivos. Así que, bueno, feliz, porque tenía las funciones sábado y domingo, y el otro día Maxi me llama y me dice, mira, Hernán, podríamos agregar una más, porque hay gente que está llamando y que si no se queda afuera. Y digo, sí, Maxi, sí, hacelo. Así que ahí estamos, contentos. Muy, muy contentos. Vamos a estar en Ciudad de las Artes. Las funciones son a las 9, ¿verdad? 21 y 23, el sábado y el domingo a las 21 horas. A las 21. ¿Estuviste en Nueva York hace poco? No, hace dos años. Hace dos años. Había una foto por ahí, apareció también en Nueva York. ¿En qué momento hace todo? ¿Qué fue? No, esto en San Francisco, no es esa foto. Ah, en San Francisco. No, porque me hicieron una nota de viaje. De viaje, era de viaje. Era de viaje, sí. Y conté mi experiencia en San Francisco. ¿Cómo sigue tu verano? Mi verano. Mi verano, temporada en Mar del Plata. Voy a estar con María Marta Serralima, con los Calagro, padre e hija, con Fátima Flores, con Martínez. Así que vamos a... Este es el hombre que más laburo tiene. Claro, por eso baja el índice. Mira, si te cobran alguna película, tíramela. Dale, dale, o les digo, o les digo. Sí, avísame. Dale, dale, cómo no. Bueno, y volvés a Tinelli ahora en esto, ¿entraemos final o no? Seguramente a la final voy, y vamos a ver qué pasa el año que viene, a ver si firmo con Marcelo o hago Chile. Sí, y cuando te viste en esa espectacular apertura del Acuadón, ¿te gustó lo que hiciste? Me gustó, me gustó. Sí, sí, me gustó. La verdad que fue bacán. Quedamos muy conformes con el trabajo con Yanil García, que fue la chica que me acompañó, que es una bailarina del Colón. Así que quedamos fascinados. La gente, el Twitter y el Facebook no paró. Te hago una pregunta técnica, digamos. Yo, si hubiese sido piquín, digo, no, yo esto no lo hago, porque esto primero sale fuera de mi círculo, y si me lastimo, si me sale mal, si le erro, era un riesgo permanente. Es un riesgo, es un riesgo aparte. ¿No se ha jugado así? Sí, siempre, siempre. Porque es un ámbito, digamos, no es un ámbito. A veces no mido, no mido las consecuencias. El riesgo, sí, sí. Porque había posibilidades ahí de que ocurrieran. Hay muchas posibilidades, sí, porque las piletas encima ese día las habían limpiado tanto, que resbalaban más que nunca. Más que nunca. O sea que, no sé, yo se me hubiesen dejado así. Si me metan a la mole primero, dijiste vos. Si me metan a la mole, después me meten. No, no, la verdad que, sí, sí. Corría bien. ¿Era jugado? Sí, sí, de hecho, o sea, mi compañera se lastimó la nariz. ¿Y vos viste algún fallo que nosotros, un yerro allí que nosotros...? ¿Que yo? ¿Que tuve yo? Sí, que nosotros no nos dimos cuenta. Sí, sí, sí. Hay una resbalada. No, no lo digas, pero hay... No, no, sí, sí. Lo dije, lo dije. Hay una resbalada. Cuando la voy a buscar a Janil, antes de un lift, de una levantada que hago, que la voy a buscar, ahí me resbalé y no se nota porque... No, no se nota, la verdad. Esto es lo que te decía, las 180 funciones anuales que tenías con Julio, te dan la cancha de decir, bueno, que la gente no se entere. Entonces, haces, seguís el movimiento, no es que, uy, me caí, pero no importa, seguimos el movimiento. Y si te animás a contarle al público lo que me contaste fuera de cámara recién. ¿Qué te conté? La final, la final que vos ves, que crees y que te... Ah, bueno, este es el de Hernán Piquín, este... La predicción de Hernán Piquín. Soy cólogo, el pulpo. El pulpo, el pulpo, el pulpo. El dipunto. El dipunto que ya se lo comieron. Yo creo que en la final va a estar Flavio y la mole. Y la mole. Y ahí los dos veo, final dura. Dura, dura. Final dura. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la visita tempranera. Un placer. Nos alegramos mucho que, no solo que tu popularidad, sino nos alegramos que los artistas que se ha roto el traste, los talentosos, los virtuosos, los que han estudiado, tengan esta posibilidad también del gran público. Y que el gran público tenga la posibilidad de estos artistas. Me parece que este es el gran aporte que hace la televisión o que debiera ser la televisión. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Y para toda la gente que me dice, no te metas en el programa de Marcelo, que esto, que el arte. Uno hace arte en cualquier lugar. Puede ser en un estudio de TV, en una pantalla de cine, en un teatro, en la esquina. O sea, con Julio nosotros bailábamos en la ópera de Moscú, en el Bolshoi de Moscú, bailamos en la ópera de París, en el Royal Ballet, en el New York City, y bailábamos también en lugares de pisos de cemento. O sea, no importa donde uno baile, importa cómo lo hace y con qué calidad lo hace. Y además esto también es un aporte al despertar de vocaciones. Porque como dato, en el Teatro San Martín de Córdoba, en el ballet, hay muchísima gente que va a inscribirse chicos y chicas para bailar clásico a partir de Tinelli. Totalmente. El otro día en los directivos me decían que no termine nunca Tinelli porque es increíble la cantidad de gente que viene a querer bailar danza clásica. No solo los chicos, los grandes también. Los grandes también. O sea, hay gente que dice, ¡Uy, qué lindo ver eso! Y se motivan y van y gente que les gustó toda la vida bailar pero les da vergüenza o porque tienen sobrepeso o porque dicen, no, soy duro, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y la gente se anima y va. Y eso es lo importante. Muchas gracias, Hernán. Que sea con suerte. Gracias. Dos funciones, en realidad, el sábado dos funciones. Una está agregada y otra el domingo. ¿Qué tal, eh? Así que hay que ir a ver. Vamos a grabar los tíos. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Un placer. Y felicitaciones. Gracias.